Bueno, acá nos encontramos junto a Leo Cerniu, el intendente de la localidad de San Justo, y a Elvio Mor, que es el presidente de la cooperadora de aquí de la Escuela 55. Bueno, Leo, recién nos comentaba la directora que vos siempre estás dispuesto también para ayudar a la escuela en lo que la escuela necesite. Bueno, la verdad que sí, esto arrancó allá por cuando se hizo la fiesta de la Flor del Pago, hace un tiempo atrás que, bueno, que pudimos colaborar un poco con el tema del camino, que se pudo acomodar un poco el ingreso a la escuela, que había algunos lugares que le hacía falta un poco de grosso, y bueno, colaboramos en esa oportunidad, y bueno, ahora vinimos a participar un poco del remate que se está haciendo a beneficio de la escuela, y bueno, por ahí hay cosas interesantes, y bueno, estamos dando, acompañando a la gente de la escuela, y viendo un poco qué es lo que la escuela va haciendo día a día para ir mejorando en lo que al edificio escolar se refiere, y todo eso, así que bueno, acompañando a esta gente, que bueno, que es una colonia de nuestra zona, y que siempre, digamos, hace cosas por la escuela, por los vecinos y todo eso, y bueno, dando una mano a lo que se pueda. Claro, recién hablábamos también con Liliana, que siempre la escuela tiene alguna fiesta, alguna carmes, como están preparando, y que por ahí también el tema del camino es lo que perjudica a veces, así que ayudar en eso es importantísimo. Sí, lo estábamos hablando recién con el presidente de la cooperadora, él me comentaba el tema del ripio para, digamos, poner sobre la brosa que está existente, poner el ripio, y yo creo que es factible, es cuestión de que por ahí, este, vialidad de una mano en ese sentido, nosotros por ahí podemos colaborar con algo de transporte, y bueno, darle una mano a la escuela, sobre todo, que sabemos que diariamente, de lunes a viernes, durante todo el año, debe ingresar a los chicos para poder asistir a dar clase, y bueno, y para toda la actividad que se realiza en esta escuela, que hay a veces el tema de jineteada, o el tema de destrezas criollas, también beneficiaría para ese tema, así que bueno, en lo posible, seguramente, este, vialidad puede dar una mano en ese sentido, y el presidente de la cooperadora, este, se va a poner en contacto con el jefe de vialidad, para poder dar una mano en ese sentido, para que, la verdad que con el, con el ripio, este, arriba, quede un camino, este, de muchas mejores condiciones, y por ahí, después de los días de lluvia, se puede pasar moto niveladora, mientras tanto que con la brosa es complicado, porque uno pasa la moto niveladora en un camino de brosa, y siempre salen los cascotes para afuera, así que, este, creo que sería muy importante, duraría mucho más el camino, y, y bueno, creo que tampoco son tantos, tantos metros, digamos, tanta distancia, que serán unos 500, 600 metros de largo, como para poder asistir a este camino, así que, suponemos que el jefe de vialidad, y el jefe de zonal, más el jefe provincial, este, pueden dar una manito en este sentido, ¿no? Bueno, Leo, en nombre de la escuela, entonces, agradecidos con vos por esta colaboración. Bueno, Elvio, no sé vos si querías comentar algo de los beneficios que se vienen haciendo, y de lo que está previsto ya para el mes de julio y para el mes de septiembre también. Bueno, primero agradecerle acá al Intendente San Justo, que estuvimos hablando esto del camino, ¿viste? Me voy a ir a hablar con el jefe para ponernos en contacto con esto, ¿no es cierto? Para mejorar el camino. Y de la fiesta, ¿viste? Cada fiesta que se hace, ustedes, como yo, han visto que viene, siempre hay algo nuevo, este, la plata que gasta la gente acá, ¿viste? En la cantina, en el asado, el tinglado, todas las cosas, ¿viste? El portón, el predio, todo se va invirtiendo en esto. Claro, todo el beneficio va quedando la misma escuela invirtiendo para el mejoramiento del edificio, y también, como ya sabemos que hicieron el tinglado, que, bueno, que se va ahora a estrenar para el 75 aniversario de la escuela. Exactamente, y con esto queremos, a ver si podemos cerrar una parte del tinglado para esa fecha. Viste, le pusimos el tema del agua, la cornisa ahí, y de ese lado tenemos interés en cerrarlo, y cerrándolo de a poco. Claro, quedaría muy lindo porque para también poder hacer alguna fiesta en invierno. Claro, en invierno, viste, que cuando el tinglado está abierto no se puede hacer fiesta, tiene que hacerla en el día, como este remate, esta gente que vino acá, vino a pedir para hacer remate y a colaborar con nosotros, ¿sí? Y nos sirve porque cada tres meses quieren hacer el, todo, viste, los remates. Y de ahí sacamos para todo, como se hace cuando se hace la destreza, los bailes, campeonato de fútbol, tenemos la cancha, de ahí sale todo. Bueno, así que, ¿la cooperadora con cuántos miembros cuenta? La cooperadora completa no se ha podido completar porque hay un poco padres, pero hay vecinos, son algo de doce, hay vecinos, viste, que no son de acá, que han venido a trabajar acá y están acompañando, viste, como hay ese alumno, que ya no mandan más los chicos, pero vienen a colaborar. Gracias a eso podemos hacer lo que estamos haciendo. Bueno, Elvio, no sé si vos querés agregar algo más, están los micrófonos abiertos. Bueno, invitarlos para Quermen y después para los 75 años que ya están llamando gente, viste, por tarjeta. Todavía no hemos sacado la tarjeta. Creo que va a ser una fiesta grande. Sin duda es que va a ser una fiesta grande porque la fecha lo acontece, ¿no? 75 años de una escuela no es poco. Claro, viste, que hay muchos alumnos que vinieron en aquel entonces, viste, de 85, 80 y pico de años que van a venir. Y esta escuela, viste, antes, cuando la colonia estaba completa, alrededor de 50 alumnos tenían. Por eso hay muchos alumnos en todo, hasta de Buenos Aires, de todas las localidades, están llamando, viste, para venir a la fiesta. Cuando hicimos los 50 años, tuvimos 1.200 personas. Así que, no sé, ahora... Ojalá y sean más. Y bueno, habrá que atenderla. Bueno, entonces invitamos nuevamente para el 9 de diciembre...